Xochitl Galvez hoy va a cumplir con una medida impuesta por el Instituto Nacional Electoral. ¿Cuál es esta medida? El Instituto Nacional Electoral le pidió a los candidatos del frente, a todos en general, pero esto va sobre todo hacia los del frente, que eliminaran todo tipo de publicaciones en donde hablaban sobre su aspiración a un cargo de elección popular. ¿Esto por qué? Recordemos que estamos en procesos políticos atípicos, así los denominó tanto el Tribunal Electoral como el Instituto Nacional Electoral, que vulgarmente o popularmente los conocemos como la campaña, o más bien la pre-campaña, antes de la pre-campaña, antes de la campaña, ¿no? Entonces, con eso en mente, pues el Instituto les pide que se apeguen a este criterio de buscar un cargo político atípico y no uno de elección popular. Y es así como Xochitl Galvez va a terminar bajando todas estas publicaciones. ¿A qué publicaciones nos referimos? Primera a esta de, para ti, ¿cuál es el peor tamal de la 4T? ¿No? En donde, pues básicamente utiliza el tema del tamal, tiene muy buenos agentes de marketing detrás del tema de las campañas, o sea, el presidente les da las ideas y ellos los aprovechan, así el nivel de creatividad que tienen dentro de la oposición. Insisto, yo no sé qué harían Xochitl Galvez, Santiago Crin, yo no sé qué haría la oposición sin el presidente. Honestamente no lo sé. No, no sé, pero bueno. Utiliza lo del tamal, este, en donde está mal que las corcholatas hagan campañas millonarias. A mí me encantaría saber cuánto va gastando Xochitl Galvez en su campaña, ¿verdad? Se supone que es una fiscalización, el partido lo debe de reportar, pero me encantaría saber cuánto va gastando en su campaña, cuánto le ha invertido sobre todas las redes sociales para este propósito, etcétera. Entonces, bueno. Pero también tiene que bajar los videos. Xochitl Galvez debe bajar justamente estos videos, donde estaba fuera de Palacio Nacional diciendo que va a ser la próxima presidenta de México, que es un video del 27 de junio, el que según Xochitl Galvez, porque el presidente le cerró la puerta, pues entonces se convierte en la aspirante más apta para ser presidente de México. Y luego, con el tema de su historia, ¿no? Con el tema de las gelatinas y todo esto, ¿no? Entonces, Xochitl también subió este video en el que dice que, como nadie le ha regalado nada, pues que le respeta, la tiene que respetar porque él va a ser quien le entregue la banda presidencial. Justamente por esas expresiones, Xochitl Galvez va a tener que bajar todas estas publicaciones conforme a los criterios del Instituto Nacional Electoral, pero evidentemente, antes de bajarlas, pues no aprovechó para recordarle a sus seguidores que esas son las publicaciones que va a bajar, ¿no? Entonces es como un, ya las voy a bajar, pero véanlas que voy a bajar, ¿no? Cuando les digo que yo voy a ganar. Entonces, ahí está el caso de Xochitl. Hoy tiene que cumplir, vaya, justo a la medianoche, Xochitl Galvez debe cumplir con eliminar estas publicaciones para, pues, evitar tener problemas con el Instituto Nacional Electoral. Quiero recordarles que, pues, todas estas publicaciones, el INE sesionó y el INE emitió estos lineamientos la semana pasada. La fecha límite para bajarlas era 31 de julio, bueno, o a partir del 1 de agosto, desde la 00, pero obviamente se esperó hasta el último momento porque nunca es tarde para hacerse campañita, hijos. Nunca es tarde. Y hablando de Xochitl Galvez, fue a la Fiscalía el día de hoy. Hoy dos personas fueron a la Fiscalía General de la República a conocer las carpetas de investigación que hay en su contra. Primero, Xochitl Galvez dice que tener una empresa chingona, me recuerda un poco a cómo hablábamos cuando teníamos Messenger, ¿se acuerdan? Muy raro, horrible. Si a ustedes no les tocó, no lo recuerden. Tener una empresa chingona que desde hace más de 30 años da empleo a cientos de familias no es un delito. Hoy fui a la Fiscalía General de la República a ponerme a disposición del fiscal y solicitar acceso a las carpetas en su contra. Y dice que le busquen nada ilegal, encontrarán el que nada debe, nada teme. Y aquí, pues, presentó un documento dirigido al fiscal Hertz Manero en el que, pues, con disposición como ciudadana y senadora de la República, porque acuérdense que tampoco la obligan a renunciar, dice que, pues, refiriéndose a las denuncias presentadas por el diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, Gilberto de Jesús, Lozano González y Víctor Hugo Romo, y las otras que pudiera tener la Fiscalía en su contra, pues, se presenta para conocer el contenido de las mismas y lo toma porque dice que, pues, ante medios de comunicación, estos escritos, pues, evidentemente, ella se ha enterado que le fueron a interponer ciertas denuncias y fue también con la Fiscalía Especializada en Derechos en Materia de Corrupción, también fue con Ernestina, o sea, fue a un tour de fiscalías, cuando en realidad tendría que haber ido, vaya, en el caso de la de Víctor Hugo Romo, tendría que haber ido solamente a la de la Ciudad de México, porque los delitos por los cuales la están investigando en el caso de Víctor Romo es por los contratos que ella le habría otorgado a diversas empresas y permisos de construcción mientras fue delegada de la Miguel Hidalgo, entonces, o bueno, alcalde, o como le quieran llamar de la Miguel Hidalgo, entonces, pues, ahí está, como está esta primera, vaya, yo creo que fue como un, pues, vamos a ver qué pasa ahora sí de atur histórico, y ahí fue Xochitl Galvez a presentar todas estas denuncias, o más bien a ponerse a disposición de las autoridades para que le expliquen cuáles son las carpetas, qué es lo que ha pasado, en dónde están, o sea, si existen o no existen, etcétera. Entonces, esa es una primera parte que creo que vale la pena, pues, ver. Le llaman, de hecho, en el caso de Víctor Hugo Romo, en el caso particular de los actos de corrupción que habría presuntamente cometido Xochitl Galvez, ya les llamaron Mochitl, ya tienen hasta bautizo, ya tienen hasta nombre, ahí está, le pusieron Mochitl, que es un facilitar permisos de construcción a desarrolladores que contratan a las empresas de familias Xochitl Galvez. Esto se acaba de denunciar, habrá que ver cómo proceden las autoridades con las mismas denuncias, pero, pues vaya, ahí tienen un poco de, ella se fue a poner a disposición de las autoridades y, pues, está bien, qué bueno, yo le hubiera sugerido que hubiera ido solamente con las que le tocaban, pero, pues, ahí está un poquito, ¿no?, de Xochitl Galvez que siempre dijo, ahí lo voy. Ahora, quiero ponerles un video del Soberano en donde justamente hablan justo de lo que es el Mochitl, este esquema de corrupción. Vamos también a buscar a Víctor Romo para hacer esta entrevista, pero nada más para los que no tienen presente, porque sabemos el tema de los contratos, ¿no?, de estos 1.400 millones de pesos en contratos entre los públicos y los privados, por los cuales ella denuncia al presidente por haber filtrado y violado la información o el secreto bancario, pero, vaya, están estas denuncias a nivel nacional, que esas son las que competen, sobre todo la de Gilberto Rosano y la del diputado Robles, eso sí, esas son con la Fiscalía General de la República, y las hemos platicado ampliamente, pero la que no habíamos comentado es la de la Miguel Hidalgo. Entonces, Víctor Hugo Romo, que fue alcalde de la Miguel Hidalgo después de Xochitl Galvez, o sea, Xochitl la pierde con Víctor Romo, explica cómo funcionó este esquema de corrupción en la Miguel Hidalgo, en el que Xochitl Galvez, pues habría beneficiado a empresas que les daba permisos de construcción, pero terminaban contratando a las empresas de Xochitl. Esto es mucho más grave que el simple hecho de los contratos, ¿eh? O sea, aquí no solamente estamos hablando de un tráfico de influencias, aquí estamos hablando de corrupción. Escuchen esto. Bienvenidos a esta nueva entrevista que tenemos el día de hoy. Estamos aquí con Víctor Hugo Romo, quien ha sido una vez delegado, una vez alcalde, diputado, asesor del gobierno de la Ciudad de México, un político con muchísima trayectoria, que en los últimos días ha sido nota nacional, y por eso estamos aquí para platicar con él, para que nos cuente un poco más. Víctor, bienvenido al Soberano, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y queremos que nos cuentes, queremos empezar con que nos cuentes sobre estas denuncias que interpusiste en días recientes contra Xochitl Galvez. Bueno, primero, gracias, Afonso, gracias al Soberano. Felicidades por esta trayectoria que llevan. Sé que fue su aniversario. Y, pues, voy a decirte que hoy soy el artífice, la punta de lanza que abre la cloaca o el verdadero rostro de lo que significa la futura candidata a la presidencia del conservadurismo en el país, Xochitl Galvez. Ella, cuando fue delegada del 2015 al 2018, como buen funcionario público, tiene responsabilidades administrativas, tiene responsabilidades políticas, legales, jurídicas, que contempla el resguardo de todo lo que es el dato personal, la información. ¿Y qué hizo Xochitl Galvez? Que por eso la denunció. Los delitos son corrupción, tráfico de influencias, conflicto de interés y ejercicio abusivo de la función pública. ¿Qué aseguramos? Que cuando se desempeñó como delegada en ese periodo, desarrollos inmobiliarios contrataron a su empresa o a sus empresas, que se llama Omey, que la dirige su esposo, y la otra, Hitex Service, que la dirige su hija. Profundizando un poco con eso, nos podrías hablar ya de lleno de cuál era el modus operandi de Xochitl Galvez, de su familia, como responsable administrativa y delegada de la alcaldía Miguel Hidalgo. Decirte que en estas dos empresas que te decía, una desarrolladora inmobiliaria, Simetri, inmobiliaria, contrató por 70 millones de pesos. Para mantenimiento, para voz y datos, para tecnología. Y tú dirás, bueno, las empresas son muy buenas, son casi, casi la competencia de Bill Gates, la competencia de las medios de Huawei. Pero no es así. Es porque ella era delegada, por una mano atendía a la alcaldía y por otra mano ofrecía los servicios de sus empresas a desarrollos inmobiliarios para recibir contratos jugosos y millonarios. Ahora, estamos hablando de 1.400 millones de pesos en dos vertientes. En contratos públicos, que son con entidades públicas, cuando ella era altísima funcionaria del gobierno de Fox y, por el otro lado, siendo delegada, promovía sus empresas para recibir al amparo del poder público jugosos contratos. Eso, aquí y en China, se llama conflicto de interés, no es ético, no es moral y en México es un delito. Entonces, nos dimos a la tarea de investigar este modo de operación que, para que se les haga muy claro, esto es como el contrato gate, ¿no? Claro. Porque, si son 1.400 millones de pesos, son casi seis casas blancas. O sea, el escándalo del sexenio de Peña que valió 250 millones de pesos porque le regalaron una casa, ¿sí? Por los contratos que hizo y vio Emilio Domex, bueno, estamos hablando de seis veces más de lo que recibió Xochitl Gálvez. Órale, es una nueva forma, un modo de operación, un nuevo cártel, ¿sí? Que le hemos denominado, pues, el nuevo moche. A eso íbamos, Víctor, quería preguntarte, ¿tú crees que lo que Xochitl Gálvez encabezó en su gobierno de la entonces delegación Miguel Hidalgo fue un cártel inmobiliario como lo que existe también en otras alcaldías como la Benito Juárez? Es el cártel de Xochitl Gálvez que es una denominación de pedir moche evolucionado. En Benito Juárez el cártel inmobiliario pide moche regalándole departamentos para apoderarse de altura o de volumbre en las obras, ¿no? pero aquí es te autorizo tu obra, te doy tus permisos, te doy tu manifestación de construcción, te doy tu publicitación vecinal, te cuido, pero contrátame a Omey o a Hightech Service y un jugosísimo contrato, nada más y nada menos de los que llevamos comprobados, que son 70 millones. O sea, que todavía falta, va a salir más. Esto es Netflix, o sea, esto tiene un capítulo. ¿Qué podemos esperar? Yo creo que vaya. Ahí está, la entrevista completa la encuentran en El Soberano, ahí está el video, ahorita les comparto la liga, pero pues vaya, prácticamente lo que están diciendo es Xochitl autorizaba permisos, solamente si terminaban contratando sus empresas y hasta lo menos llevan contabilizados 70 millones. Lo que a mí, y ahí sí va como esta crítica, si lo quiere ver así, hacia Víctor Hugo Romo es la siguiente, él fue alcalde después de Xochitl Galvez. ¿Por qué hasta ahorita sale en la denuncia? Porque ya la denunció, ¿por qué hasta ahorita? Eso sí, eso sí es un tema, porque él estuvo tres años en la Miguel Hidalgo después que Xochitl Galvez. no sabían de las empresas, vaya, revisaron, es justamente para eso que vamos a buscar a Víctor Hugo Romo para justamente aclarar este punto, porque evidentemente creo que sobre él recae este peso del tú fuiste el que llegó después de ella. Se supone que cuando llegas realizas toda una serie de auditorías o investigaciones para ver cómo te están dejando el cargo y pudo ahí salir esto o no salió porque no salió igual no te dio tiempo en tres años no lo sé pero creo que también hay que hacer esa pregunta de qué pasó que te Gracias.